Para mí es un honor, ha sido un honor, un placer para que empecé el premio, porque eso es una repropensa bien grata de todos esos años de esfuerzo académico, de lecturas, de estudios en general. Y para mí venir a Costa Rica, conocer un país que no había tenido la oportunidad de venir anteriormente, ha sido un honor, conocer personas, compañeros de otros países, eso no tiene precio. O sea, que estoy muy feliz, agradecido, y voy a recibir llevarme a República Dominicana mi premio como mucho. También es un símbolo de todo el esfuerzo, también es un símbolo de compromiso que tiene la universidad y las universidades de Centroamérica para formar a los estudiantes, para formarnos y mejorar nuestro proyecto de todos los países como el país. La Universidad de Centroamérica Esta premiación, primero que todo tenemos que darle la honra y la gloria al Todopoderoso, quien es responsable de habernos bendecido y traernos acá a Costa Rica. Este premio Rubén Darío es que se le da a los mejores estudiantes de Centroamérica y la República Dominicana por tener el mejor promedio, el mejor índice académico de cada una de las universidades particulares o públicas en sus respectivos países. Y considero que es motivador y nos pone reta, nos permite esforzarnos más para seguir estudiando y ver que se valora mucha fuerza y hace un extra de tu carrera. Bueno, pues, para mí el premio Rubén Darío es muy, muy importante, ya que por medio de él nos damos cuenta de que se ve reflejado tanto esfuerzo, tanto, tanto quedamos nosotros los estudiantes, ¿verdad?, que nos preocupamos por una nota, por un promedio. Es importante saber de que no solamente alguna persona lo puede hacer, sino que todos tenemos la capacidad para poder llegar a obtener este tipo de premios. El esfuerzo se ve reflejado y es aquí donde nosotros nos sentimos muy felices y muy contentos por recibir este tipo de premios. Para mí es una de grandes logros recibir este premio. Esto es, aquí se ve, ¿verdad?, el ejemplo de mi gran esfuerzo de estos siete años de carrera. Estoy orgullosa de mí, el lograr es como por segunda vez. ¡Suscríbete al canal!